Soy un gran fan de las películas, soy literalmente este chabón, un cinefílico como le dicen por ahí. Y aunque parezca que solo vi el juego del miedo, eso es mentira, también vi el juego del miedo 2 y 3. Lo que pasa con las películas es que no todas son merecedoras de mi atención, pero cuando una película como Cook se te presenta en la cara, es cuando merece no solo mi atención, sino también un video. Cook trata sobre nuestro solitario protagonista Ronnie, que vive con su madre posesiva en el páramo de Van Nuwis. Habiendo sido rechazado de los militares por sinestabilidad mental y delitos menores, también tuvo intentos de conseguir pareja que no resultaron en ningún éxito, teniendo una triste existencia. El único mundo de Ronnie es el que crea en internet con su computadora, creando un blog con sus ideas políticas de extrema derecha y un informe sobre la caída de la verdadera América. Se enfoca en su plataforma de video al ir en contra de aquellos que persigue como enemigos, por lo general gente negra. ¡Oh, lo dijo! A medida que Ronnie gana la confianza de la comunidad extremista de internet, su canal crece. Mientras tanto, su frustración sexual lo lleva a una pareja local de... Swing... Swing... Swinger... ¿Qué es esta verga? Que le pagan para que juegue el papel de cuqueado en su película porno casera de aficionados, sin saber que lo están explotando. Acepta el papel y sus recompensas, ya que algo que también pasaba es que andaba necesitado de plata y su mamá estaba enferma. Ronnie compra una pistola no registrada y acaricia su juego con los campos de tiro. Termina conociendo a su ídolo de internet, un líder carismático de la extrema derecha, sin embargo, cuando emerge su identidad como Cook, su masculinidad se rompe frente a la vergüenza de internet, todos se burlan y él se siente rechazado por la sociedad. Una vez habiendo aceptado su papel de Cook, usa su arma y no solo mata a su mamá, sino que sale en busca de venganza sobre todo a aquel que se le haya burlado. No sin antes hacer blackface, ¿no? Ronnie se consuela con el único símbolo de masculinidad que le queda, su arma. Cuando sale a matar, no pega un tiro, literal, erra casi todos los tiros a la gente que intentó matar. Cuando por fin pega a uno, es a una familia, un padre y un hijo, los cuales cuando los está a punto de matar, se acuerda que su viejo lo violó de chiquito o algo así, no sé, no entiendo esta escena. Y se va, dejándolos vivir, intentando salir del negocio que está acorralado por cuatro coches de policía. ¡Y UN HELICOPTERO! Afronta su destino y sale por la puerta principal, siendo al instante fusilado por todos los policías. Ya sé que deben estar pensando. ¡Wow! ¡Qué peliculaza! Yo también, yo también. Sobre todo cuando me enteré que nomás costó aproximadamente 2,5 millones de dólares. Y recaudó cero. Y encima es mejor cuando te pones a pensar que es prácticamente un ripoff del Guasón, pero con el final del Red Dead Redemption. Y sí, sí, muy buena la peli. ¿Qué pienso yo, no? Que no la vi. Me robé una sinopsis de internet.